Mira, Q es la solución de la ecuación 2X menos A sobre X más B más otra fracción igual a 1. Y nos piden hallar el valor de 3Q al cuadrado más A por B. Bueno, en este caso, obviamente, cuando te refieres que Q es solución o cualquier momento que vamos a ver en cualquier problemita, chicos, te diga, por ejemplo, un valor es solución, ¿ya? ¿Qué implica? O sea, implica que justamente el valor de nuestra incógnita X va a ser Q, ¿sí? Téngalo presente eso porque lo vamos a utilizar en el momento que vamos a desarrollar este problemita, ¿ya? En cuestión, entonces, chicos, sabemos que Q va a ser el valor de X, pero vamos a tratar de despejar un poquito la variable X para poder reemplazar. Y en este caso, vamos a utilizar las operaciones que ya conocemos en suma de fracciones, ¿cierto? Cuando queremos sumar fracciones, no te olvides que tienes que usar el chinito feliz o el famoso XD, yo lo llamo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que se multiplica en aspa y luego se multiplican los denominadores. Entonces, sería así, ¿no? Sería 2X menos A multiplicado por X más A, ahí está, más, ahora el X más B multiplica el 2X menos B, ¿sí? Ahí tenemos X más B y todo sobre, no te olvides, no te olvides que se multiplican ahora los denominadores, que sería X más B por X más A igual a 1. Obviamente, ya estás pensando, profe, distributiva, por supuesto que sí, 2X al cuadrado, 2AX, luego menos AX y más A al cuadrado. Es decir, nos saldría así, 2X al cuadrado, 2AX menos AX sería más AX y menos A al cuadrado. De igual manera, al resolver la otra distributiva, chicos, te va a salir 2X al cuadrado, también te va a salir más BX, ¿sí? Más BX y por último te va a salir menos B al cuadrado. Todo sobre, obviamente, aquí también vamos a hacer, chicos, una multiplicación. Aquí no sale bien este cuadradito, o en esta línea. A ver, esta línea no sale, no sale, ahora sí, ¿ya? Y todo sobre X más B por X más A, que, bueno, una multiplicación sencilla por la identidad de Steven sería X al cuadrado más la suma de A más B por X más la multiplicación de A por B. Y esto es igual a 1. Observarás que aquí vamos a sumar, ¿cierto? Saldría 4X al cuadrado, estamos sumando al denominador, más, aquí también sumamos las X, tendríamos A más B por X. Y por último tenemos un menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Y como no nos gusta tener un denominador, este denominador pasa a multiplicar al otro lado y tendríamos X al cuadrado más A más BX más AB, ¿cierto? Notarás, jóvenes, ahí en este problemita, que algo se va. ¿Quién se va? A ver, ¿quién se va automáticamente? Ya, lo eliminamos de frente. ¿Cierto? ¿Quién se va? A ver, chicos, que están ahí atentos. Estamos operando una multiplicación por la pita. Rofe, se va el A más BX, ¿correcto? Se va el A más BX. Esto de aquí pasa al otro lado. Al restar tendríamos 3X al cuadrado. Y bueno, ¿qué le parece si este menos A al cuadrado y menos B al cuadrado lo pasamos al otro lado? Y tendríamos A al cuadrado más AB más B al cuadrado, ¿sí? Es decir, he pasado estos dos a sumar al otro lado. Y bueno, ya acabamos el problemita. Te preguntarás por qué. Porque ya tenemos una mejor forma para empezar a reemplazar nuestro valor de X. Recuerden que X, ¿quién es? Q, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar nuestro X con el valor de Q. Y tendríamos 3 veces Q al cuadrado igual a al cuadrado más AB más B al cuadrado, ¿sí? Ahí está, más bonito el problemita, ya está. ¿Y qué nos pide el problema, no? Falta que verlo, nos pide. Ah, mira, nos piden 3Q al cuadrado más AB. Pero ya conocemos 3Q al cuadrado, ¿cierto? Más A más B, ¿no? Ahí está, eso es lo que nos piden. Por lo tanto, y esto es lo que vamos a reemplazar. ¿Esto quién es? Ya lo conoces. Eso es el famoso A al cuadrado más AB más B al cuadrado que nos salió. Y no te olvides que al costadito tenemos un más AB. Bueno, sumen las A más B y tendríamos al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Pero, jóvenes, esto es muy conocido. ¿Qué es esto de aquí? Esto es reconocido. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos? Porque es muy conocido. A ver, a ver, dígame la clave. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es ese de ahí? La A. Muy bien, porque este es un trinomio cuadrado perfecto que proviene de un binomio llamado A más B al cuadrado. Correcto. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta a este problemita es la clave A de avioncitos, ¿sí? Entonces, chicos, lo del día de hoy consiste en recordar un poquito las nociones de ecuaciones, ¿no? Especialmente ecuaciones de primer grado que ya hemos visto en el problemita número 1. O como el problemita número 2, recordar que es cuando te hablan de solución, siempre es el valor de nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, pregunta, chicos. Número 1 y número 2. ¿Alguna duda? Por ahí. Pregunta 1, pregunta 2. ¿Todo claro? Yo siempre pregunto cada dos preguntitas para ver si está todo ok. Si a alguien de repente no le quedó claro. ¿Sí? Gracias, Piero. Gracias, Sebastián. Muy bien. Gracias, Emi. Sí, chicos, y todos los demás que siempre están apoyando ahí en el chat, como Rubí y todos ellos, chicos. Así que sigan participando. Ayúdenme un poquito para los problemitas. Si tienen dudas, no duden en preguntar, ¿sí? Vamos con la pregunta 3. En la pregunta 3, chicos, habla del precio de un bolígrafo de tinta líquida en soles. Viene dado por el doble del valor absoluto de la menor solución de la ecuación AX cuadrado más AX más B. Si la diferencia de subcuadrado de las soluciones es 2B sobre A más 1. Determine cuánto se debe pagar por la compra de una docena de bolígrafos líquidos. A ver, chicos. En primer lugar, ya te estás dando cuenta que esta es una ecuación cuadrática. Y si te dice de las soluciones, ¿es por qué? ¿Cuántas soluciones tiene que tener a lo más mi ecuación cuadrática? ¿Puede tener cuántas raíces, chicos? Todo cierto. Entonces, a esas raíces, llámale, vamos a llamarle el famoso X1 y X2, ¿no? Ahí están nuestras famosas raíces. Muy bien. Dato importante. El primer dato, y lo voy a colocar por aquí, es que dice que la diferencia de sus cuadrados, justamente de esas raíces, es decir, X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado, me sale 2B sobre A más 1. Y bueno, cuando hablamos de diferencia de cuadrados, ya estarás pensando en que esto de aquí se puede aplicar a la siguiente formulita, como X1 más X2 por X1 menos X2, ¿sí? Y ahí está. Tenemos, esto es igual a 2B sobre A más 1. Y te preguntarás, profe, ¿cómo voy a las raíces? No tengo que encontrar la suma o tengo que encontrar la diferencia. Descuida, chicos, porque siempre, siempre una ecuación cuadrática existe sus propiedades de las raíces. ¿Se acuerdan de las propiedades de las raíces? Es decir, podemos utilizar, chicos, lo que son la suma de las raíces y a su vez el producto de las raíces. ¿Sí? Esa es la ventaja de la ecuación cuadrada. Y es que la suma de las raíces, no te debes olvidar que es un menos B. No me refiero a este B de aquí, sino me refiero, chicos, al que si usted, por ejemplo, tienes un AX al cuadrado más BX más C igual a 0, recordemos que la suma de las raíces, X1 más X2, es igual al término que acompaña al X, pero en su negativo, menos B, sobre al coeficiente que acompaña a X cuadrado, que sería A. Y el producto viene a ser el término independiente, que es C sobre A. ¿Sí? Es una propiedad, chicos, de lo que es dentro de, digamos, ecuaciones cuadradas, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar eso. Y vamos a ver primero quién es el que acompaña al X en nuestro problemita. Obviamente, el que acompaña al X viene a ser el valor de A, pero recuerden que dice es menos el B sobre A, es decir, menos A sobre A, ¿no? Porque es el que acompaña al X cuadrado. Y esto me va a salir menos 1, ahí está. Y el producto, obviamente, en este caso, el término independiente viene a ser nuestro B, sería B sobre A, ¿sí? Ahí están los dos datos, chicos, respecto a las propiedades de las raíces. Ahorita mismo solamente necesitamos, ¿qué, chicos? Necesitamos la suma. Así que esto de aquí, X1 más X2, va a salir menos 1. Entonces, tendremos menos 1 por la diferencia X1 menos X2, igual a 2B sobre A más 1. Lo ponemos un poquito más adecuado, chicos, esto de aquí, el menos multiplica cada uno, sería X2, ¿cierto? Porque se convierte en positivo, menos X1, igual a 2B sobre A más 1. Y quiero que note lo siguiente, mira. Mira aquí, chicos, tenemos en el número 1, la suma, ¿cierto? Como número 1, y como número 2, la diferencia. ¿Qué recomiendo aquí? Bueno, si tengo la suma y tengo la diferencia, puedo encontrar uno de ellos, ya que se va a formar nuestro sistema. Sistema llamado X1 más X2, igual a menos 1, y X2 menos X1, igual a 2B sobre A más 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Obviamente, ya estarás pensando, profe, súmelo, es correcto, lo voy a sumar. Súmelo, súmelo, súmelo. Y se va las X1, y me queda 2X2, igual a, se va los unos, y me queda 2B sobre A. Bueno, el 2 multiplica cada uno, y tendría que X2 es igual a B sobre A. ¡Qué interesante, ¿no? ¿Cierto? X2 nos quedó B sobre A. Muy bien, profe, todo bonito, todo bacán, ya está sencillito. Pero la pregunta es, y yo quiero que usted le vea, ¿dónde has visto B sobre A, jóvenes? ¿Dónde lo has visto? Por ahí estaba. Lo habíamos encontrado, ese es el B sobre A. ¿Qué era el B sobre A? Ah, exacto, el producto, correcto. Pero, profe, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, entonces tenemos que X2 es igual a X1 por X2. Entonces, podemos concluir algo importante. Podemos concluir que X1 va a ser igual a 1, ¿sí? Porque se cancela estos dos, ¿cierto? Y te quedaría 1 aquí, es igual a X1. Muy bien, y si X1 es igual a 1, también tenemos X2. Pues, recuerden que X1 más X2 es igual a menos 1. Y como ya conocemos X1, a profe, X2 va a ser menos 2. ¡Listo! Ya tenemos las dos raíces. Vamos a la pregunta, ¿no? Nuevamente, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? El precio de un bolígrafo de tinta líquida viene dado por el doble del valor absoluto de la menor solución. Ah, ya, el precio por bolígrafo, ¿no? Entonces, el precio de bolígrafo, ¿cuánto está, chicos? El precio del bolígrafo es el doble, ¿cierto? Es el doble del valor absoluto de la menor raíz. Entonces, menos 2, y esto sale 4. Ya está, mira, 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 4, 4, 4. Determine cuánto debe pagar por la compra de una docena. Bueno, multiplícalo por 12, y se acabó. Pagó por docena, por 12, entonces sería 4 por 12, y sería un total de 48 soles. Bueno, la clave sería la electrita C de campeón, ¿sí? Interesante problemita, recordar entonces lo que es las propiedades de las raíces, ¿sí? Recordemos que la propiedad de las raíces es menos B sobre A y C sobre A, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos hablando de ecuaciones cuadradas, ¿cierto? Que ya debes poner las propiedades de las raíces. Ahora vamos a hablar de algo interesante. ¿Qué es esto? Y dirá, profe, yo lo he visto. Y es el valor absoluto, ¿sí? A ver. Ah, sí, claro. Chicos, recordemos un poquito de valor absoluto antes de entrar al tema. Lo voy a repetir solamente para que lo vean su competidito de Pregunta 2 nada más, un ratito. ¿Ya? Bueno, en valor absoluto recordemos, jóvenes, que sí o sí, sí o sí, recordemos que debe ser la cantidad positiva, ¿sí? Para saber realmente qué valor puede tomar nuestro valor de X. ¿Ya? Recordemos, por ejemplo, aquí vamos a poner ya la definición de valor absoluto, un valor absoluto de X siempre va a ser el mismo X cuando X es mayor que 0 o menos X cuando X es menor que 0, ¿cierto? Un ejemplito claro que podemos tener, que es que menos 3 en valor absoluto sigue siendo el mismo 3, ya que es la parte negativa, así que le va al menos adelante y menos por menos no da más. Y si tenemos, por ejemplo, un valor absoluto de 5, esto nos sale 5, ¿cierto? Siempre nos van a dar cantidades positivas el valor absoluto. Pero dentro de valor absoluto hay que recordar lo que son las ecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? A ver, vamos a recordar un poquito la parte de ecuaciones con valor absoluto. Y solamente existen dos casos nada más para resolver una ecuación con valor absoluto. ¿Sí? ¿Cuáles son? Se preguntan. Bueno, el primer caso, chicos, es cuando tienes el valor absoluto de X igual a un numerito. Cuando tienes el valor absoluto de X igual a un numerito, hay que tener en cuenta lo siguiente, que primero, antes de resolver, recordemos que el valor absoluto siempre me da cantidades positivas. Así que el valor de A sí o sí tiene que ser positivo. A mayor que 0. Y segundo caso, chicos, es que después de decir que el A es mayor que 0, ya puedes hablar de lo que va a cumplirse aquí en esta ecuación. ¿Y qué se cumple? Que X es el mismo A o el X es el negativo de S A. ¿Sí? Son dos soluciones que podemos encontrar cuando hablemos con el valor absoluto en ecuaciones, cuando se compara con un numerito. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo ahora el valor absoluto de X con un valor absoluto de A? Es decir, igualdad entre valores absolutos. En este caso, no hay que considerar que el A sea positivo. Puede tomar cualquier valor. Solamente nos conseguimos en su definición. Y en su definición, ¿qué era? Que el X es igual al mismo A o que el X es igual a menos A. ¿Sí? Entonces, para ecuaciones con valor absoluto hay que recordar solamente estas dos definiciones. ¿Ya? Y vamos a nuestro problemita que obviamente tenemos que resolver. Y nuestro problemita aquí, chicos, está súper interesante porque nos presenta un valor absoluto más dentro de otro problemita, bueno, de otra expresión, el mismo valor absoluto, ¿no? O sea, valor absoluto del valor absoluto. Y bueno, esto de aquí, chicos, te puedo comentar del que el valor absoluto grande, el que usted ve por aquí que estoy mencionando, mira este valor absoluto aquí, se va a ir. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué lo desaparezco? Te cuento. Porque como tenemos valor absoluto del 3 más valor absoluto de X menos 7, yo te había contado a su momento que siempre los valores absolutos que siempre te dan resultados positivos, ¿cierto? Entonces, jóvenes, dime, ¿esto no es positivo? ¿Sí? Y si yo lo sumo más 3, sigue siendo positivo. ¿Y qué sucede cuando tenemos un valor absoluto que sea positivo en la parte de adentro, chicos? Ah, mira, mira, acá está tu ejemplo. Valor absoluto de X, ¿qué me sale? El mismo X cuando es positivo. Ah, profe, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, el valor absoluto grande se va a ir. Y te quedaría 3 más valor absoluto de X menos 7, y ese sería el resultado de este valor absoluto que tenemos, ya que es positivo lo que está dentro del valor absoluto. Y bueno, ya salió tu problemita, porque notarás que al reemplazar, mira lo que sucederá, entonces, reemplazamos, ahí está, reemplazamos, listo, no salió bien el P, ahí está, ahora sí, tendríamos 3 más valor absoluto de X menos 7, que es lo que justamente lo que representa el primer valor absoluto, menos valor absoluto de X menos 7 igual a valor absoluto de 2X menos 1. Y ya habrá notado que algo se va a ir. ¿Y se va quién? El valor absoluto de X menos 7, profe, ¿por qué se va? Porque recuerda que uno está sumando y el otro está restando. Así que te quedaría 3 igual al valor absoluto de 2X menos 1. Entonces, ¿en qué caso estamos? En el caso 1, ¿verdad? Cuando se compara con un numerito, ¿qué nos dice? Primero, lo primero es que el numerito que está a la derecha o izquierda del valor absoluto debe ser mayor que 0. Obviamente, 3 es mayor que 0, así que está todo ok. Y por último, nos dice que lo que está dentro del valor absoluto, es decir, 2X menos 1 debe ser igual a 3 o 2X menos 1, lo que está dentro del valor absoluto que debe ser, igual a el opuesto del numerito A, es decir, de 3. Sería menos 3. Muy bien, jóvenes, aquí ya saben resolver una ecuación. 2X es igual a 4, 2X es igual a, vamos a poner aquí, menos 2, X sale 2 y X sale menos 1. No digan chicos que, profe, me salió negativo, por eso no es solución. No, 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 estamos resolviendo y puede tomar negativo el valor de X, ¿sí? Solamente me refiero a que el valor absoluto como resultado tiene que ser siempre positivo. Muy bien, y vamos a resolver, ¿no? A ver, después resolver la ecuación que hice, de cómo he repuesto la suma de los valores absolutos de las soluciones. Bueno, llamemos la solución 1, la solución 2, nos piden la suma de las soluciones, pero en valor absoluto, y ya te había enseñado chicos, cómo resolver en valor absoluto, ¿verdad? Es así, mira, valor absoluto de X1 más valor absoluto de X2, ¿sí? Recuerden, te piden la suma de los valores absolutos de las soluciones. Así que, como X1 es igual a 2, sería valor absoluto de 2 más valor absoluto de menos 1. ¿Cuánto me sale la suma? ¿1? ¿No? ¡No! Sumen chicos, bien, porque el valor absoluto de menos 1, ¿cuánto sale? 1, ¿cierto? Esto vale 1, no te olvides. Y bueno, esto vale 2, ¿no? Porque es positivo. Así que sería 3. Y la respuesta, la clave, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí me pasé. Sale C de capión. Muy bien. Chicos, hasta aquí, pregunta 3 y pregunta 4. ¿Todo ok? A ver, de repente, para que vayan analizando, todo clarito, por favor, tienen dudas, pregunten, ya estamos en la pregunta 4. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Todo claro? Esa es la ventaja de valor absoluto. Solamente tiene 2 caminos, chicos, nada más. Siempre vas a conseguir comparación de valores absolutos con un numerito o comparación entre valores absolutos. ¿Sí? Esa es la ventaja de valor absoluto. Bueno, entonces, como dicen que está todo claro y espero que ya también me estén comprendiendo, chicos, vamos a la pregunta número 5. ¿Sí? La pregunta número 5 nos habla de la siguiente manera. Lucrecia tiene cierto número de panentones en su puesto de mercado. Se sabe que por dicha cantidad de panentones, ella pagó un monto de menos 270 por 9 sobre 4 por A más B soles. Lucrecia encargó la venta de panentones a su bolito y este vendió unos cuantos panentones obteniendo 450 soles y cobrando por cada panentón el mismo precio que le había costado a su nieta. Si el precio de panentones fue el mayor posible, ¿cuántos panentones le queda a un Lucrecia vender? ¿No? Considere que al resolver la ecuación 27x al cubo menos 8 nos da una solución real y dos soluciones no reales. Bueno, en conclusión chicos, después de leer todo el texto, solamente nos piden resolver la ecuación 27x al cubo menos 8 igual a 0. Esto ya es una ecuación cúbica o un, vamos a llamar en general, una ecuación polinomial. ¿Cómo se resuelve una ecuación polinomial o una ecuación cúbica? O ecuación de cualquier grado chico mayor que 2. O inclusivamente la ecuación de segundo grado. Siempre las ecuaciones chicos, polinomiales se resuelven mediante factorización. ¿Sí? Importante recordar el método de factorización. Si usted quiere encontrar las raíces de una ecuación polinomial, ya sea de grado 5, 6, 7, primero tienes que tratar de factorizar el polinomio. En este caso, 27x al cubo menos 8 hay que factorizar. ¿Y qué vamos a hacer aquí chicos? ¿Cómo se llama el método de factorización que podemos utilizar en esta ecuación? Comienza con D. A ver, ¿qué vamos a usar? Un método de factorización muy conocido. A ver, a ver, a ver. Comienza con D, luego se une ahí. En sí se puede escribir así todavía, te voy a ayudar un poquito, esto de aquí. Ya, ahora sí, ¿lo tienes? Ya está. ¿Qué método de factorización es? un cubo menos otro cubo, diferencia de cubos, ¿sí? ¿No te acuerdas, chicos? ¿No se acuerdan? Que también para factorizar se puede utilizar lo que son productos notables. Entonces, para poder factorizar en este caso, vamos a utilizar diferencia de cubos. ¿Qué se cumplía en la diferencia de cubos? Recordemos que A al cubo menos B al cubo siempre es igual a quién? A la diferencia de ellos dos, es decir, A menos B multiplicado por el cuadrado del primero más la multiplicación de ellos dos A por B más el segundo al cuadrado que viene a ser B al cuadrado. En este caso, también vamos a usar ahí, y sería 3X menos 2 multiplicado por el cuadrado del primero que sería 9X al cuadrado más la multiplicación de aquí que sería 6X ¿Sí? Y luego más el cuadrado del segundo que sería 4. Muy bien, esto es igual a cerito. Hasta ahí todo bien, todo bonito. Y bueno, ya faltaría pensar en factorizar el siguiente trinomio que es este de aquí, ¿verdad? Pero estarás pensando profe, 3XX y aquí 4 y 2 o perdón, 2 y 2 no va a llegar, ¿cierto? Otra idea, chicos, a ver, otra idea para poder factorizar, ¿se podría por aspa simple? A ver, responda por favor el chat, ¿se puede? ¿No se puede? Yo estoy intentando 3X, 3X, 4 y 1, no, tampoco. A ver, a ver, ¿alguna idea por ahí? ¿O no se puede, jóvenes? A ver, usted dígame, ¿se puede o no se puede? A ver, a ver, no tenemos que preguntar ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Creo que no. No, ¿verdad? No, cierto. Chicos, un consejito, si es que cada vez que vamos a resolver una ecuación y no se puede resolver, creo que no hay de otra forma que ver cómo se comporta la discriminante aquí. ¿Sí? Vamos a ver la discriminante cómo es. A ver, profesor, la discriminante, yo me acuerdo que era B al cuadrado menos 4AC, así que esto es 6 al cuadrado que es 36, menos 4 veces un 9 por 4, ¿cierto? Y obviamente aquí te va a salir negativo. Ah, ¿qué implica que te salga negativo? Implica, chicos, que esto de aquí tiene soluciones complejas. ¿Sí? Tiene soluciones complejas, a la cual, según nuestro problemita, le llamaremos A y B, porque dice que son soluciones no reales. Entonces, aquí están las dos, las soluciones A y B. ¿Sí? Mientras que la real lo vamos a conseguir aquí. Aquí está la real, ya que recuerden que el producto de los numeritos se da 0, es decir, 3X menos 2 debe ser cerito, y por lo tanto, X vale 2 tercios. Aquí está, chicos, el valor de nuestro número real, que nos piden este problemita, que va a ser C. A esto le llamaremos C de casita. Ahí está. Muy bien, entonces continuamos. Ahí te lo vamos a poner en el cuadro. Cambio de colorcito, listo. Y entonces, no te olvides que el producto te da 0, así que en otro caso, 9X al cuadrado, más 6X más 4, igual a 0. La pregunta es, ¿será necesario, chicos, encontrar exactamente quién es el valor de A y B en el problemita? No, no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque aquí, mira, mira tu problemita. Te piden calcular A y B, sabiendo que vas a, vas a reemplazar, ¿qué? La suma. Y como yo quiero reemplazar la suma, no necesariamente necesito calcular A y B, ya que como esta es una ecuación cuadrada, se cumple la propiedad de las raíces. Otra vez la propiedad de las raíces. ¿Qué se cumple? Que la suma de las raíces, es decir, A más B, ¿a qué es igual? A menos B, que es menos 6, sobre A, que es 9. Y listo. Mira, mira, qué bonito. Ya tenemos A más B. ¿Sí? Vamos a poner un recuadro aquí también, nuestro recuadro para que nos ayude un poquito a marcar. Y listo. Ya está. Listo, chicos. Y ya tenemos A más B y tenemos C. Vamos a leer nuevamente. Lucrecia tiene 100 paréntodes en su puesto, y se sabe que, por dicha cantidad de paréntodes, ella pagó un monto de menos 270 por 9, sobre 4. A ver, a ver, vamos a poner aquí. Ella pagó, Lucrecia, vamos a poner aquí, Lucrecia, ya pagó, dice así, menos 270 por 9 sobre 4, ¿cierto? Y a su vez está multiplicado, ¿por quién? Por A más B. Pero ya tenemos A más B, ¿cierto? A más B vale menos 6 sobre 9. Así que, el 9 de aquí, con el 9 de aquí se va, el menos, con el menos, sale más, y aquí sale mitad 2, mitad 3, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cuánto sale, chicos? A ver, salía 810 sobre 2, ¿cierto? 405, ¿correcto? 405 soles pagó por todo ello. Muy bien, también tengo, ¿ok? Y dice que su abrito vendió, ¿cuánto pago entonces? 450, o sea, vendió su abuelito, su abuelito, ya, vendió, y, y ganó, ¿cuánto? O vendió para 300, perdón, 450 por C. Pero, recuerden que C es 2 tercios, así que, ¿cuánto me sale, chicos, si yo multiplico por C? 300, ¿no? Muy bien, 300 nos sale, la pregunta es, después, ya sabíamos cuánto, cuánto vendió y cuánto, digamos, le costó a Lucrecia. Ahora sí, vamos a leer, dice, si cada panetón que vendió su abuelito le costó el mismo precio que a su nieta, es decir, chicos, que el precio de costo para cada panetón es el mismo que también su abuelito, ojito, 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 es decir, el precio para cada uno de los panetones nunca ha variado, tanto como lo compró, como lo vendió, ya, chicos, y qué más, qué más, dice, si el precio de estos panetones fue el mayor posible, cuánto le queda a una Lucrecia, a ver, a ver, a ver, para calcular, chicos, digamos, el precio que se vendió, dice que es el mayor posible, y para calcular eso, que sea el mayor posible, de dos numeritos, de dos precios, habla de quién, chicos, de un mínimo o de un máximo, a ver, a ver, a ver, porque hablan, obviamente, de que esto va a ser dividido, ¿sí? Lo va a dividir en cada uno, y te va a salir números enteros, ya que habla de número de panetones, así que, para calcular realmente el precio que costó cada panetón, chicos, habla de un mínimo, pero máximo común, divisor, ¿cierto? De 405 y de 300, ¿ya? Para saber realmente cuánto debe costar el precio de cana panetón, ¿sí? Entonces, dígame, por favor, jóvenes, ¿cuál cree que usted sería la, el aproximado, el, digamos, el común, de ellos dos? A ver, a ver, a ver, ¿quién sería? 405 y 300, ¿cuánto debe ser aproximadamente, chicos, lo que debe dividir uno, para saber el precio? Hay una técnica para hacerlo más rápido también, que he notado, que supongamos, a ver, mira, 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 para que usted vea la idea también, podemos usar esto de aquí, que también es válido, o, también podemos utilizar otra técnica, que viene a ser así, sabemos, que el número de panetones, ¿no? El número de panetones, que supuestamente va a comprar Lucrecia, llámale X, uy, llámale X, y el número de panetones, que, que compró, este, su abuelito, llámale Y, ¿eh, chicos? Entonces, sabemos, que pagó Lucrecia, por el precio, de, de cada uno, chicos, ¿cuánto me saldría por cada uno, el pago de cada panetón, que pagó Lucrecia? Saldría, 405, sobre X, ¿cierto? Porque la cantidad, del total, perdón, chicos, el total de dinero, entre la cantidad de panetones, te va a salir el precio de cada panetón, y su abuelito, también, que vendió a 300 soles, ¿no? Entre la cantidad que va a vender, que es Y, también te sale el mismo precio que pagó. Por ende, mira, 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 estos dos precios, según el plebitant, ¿qué debe ser? Debe ser iguales, ya que acá dice, mira, cada panetón, el precio, el mismo precio, eh, que lo vendió, le costó, también, bueno, su nieta, perdón. Entonces, esto debe ser iguales. Y aquí sale un aproximado, a ver, podemos simplificar, ¿qué tienen en común? Quinta, ¿no? Quinta, 60, ¿cierto? Y quinta de aquí, ¿cuánto me sale? A ver, a ver, ayúdenme, ayúdenme, a ver, sería quinta, 81, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, ¿podemos todavía simplificar? Creo que sí, ¿no? 81, tercia tiene, 27, y tercia tiene, 20, ¿cierto? Entonces, mira, 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 ya salió tu problemita, ya salió tu problemita, porque vamos a pasar el X para este lado, para el otro lado multiplicar, y tendríamos X sobre Y, y el 20 pasa a dividir, y tenemos 27 sobre 20. Y pregunto, jóvenes, ¿qué quiere decir cuando tenemos una, una fracción, o mejor dicho, igual de fracciones? Que son proporcionales, ¿cierto? Es decir, que X es como 27K, y Y es como 20K. Así que, si vamos a hablar de un porcentaje, digamos, el mayor posible, hay que tomar que sea K igual a 1, ¿sí? Si tomas K igual a 1, entonces, el abuelito, el abuelito, vendió, 20 panetones, 20 panetones, y Lucrecia, ¿cuánto vendió? Bueno, ¿cuánto compró, mejor yo? Compró, 27 panetones, panetón, ah, me faltó ahí, me comí las nes aquí, muy bien, entonces, chicos, y ya está, mira, mira, ya se acabó, por lo tanto, nos pregunta, ayer, ¿cuántos panetones le queda a Lucrecia? ¿Cuántos panetones le queda a Lucrecia, chicos? Bueno, si ya vendió 27, la resta es lo que le va a quedar, y quedó, 7 panetones, y la respuesta sería, la clave E de elefantito, muy bien, ¿sí? Entonces, chicos, este problemita está interesante, porque, hablando del MSD, podríamos haberlo utilizado, y saldría también el mismo resultado, pero, entenderlo, o entenderlo muy bien, como le dice, la frase, ¿no? Cada panetón le costó el mismo precio que le había costado a su nieta, es lo que nos ayudó, a tratar de ver qué proporcionalidad existe entre esos dos, y como ya saben que queremos el máximo compra, obviamente, aquí va a ser 20 panetones y 27, ¿y por qué escogí K igual a 1, chicos? Porque si escogí K igual a 1, el precio de cada uno hubiera disminuido, ¿sí? ¿Y nosotros qué queremos, chicos? Queremos, acá dice, el máximo posible, el mayor posible, y si yo quiero el mayor posible, obviamente, si X toma el máximo valor, va a tener menor precio, así que tomamos el K igual a 1, para conseguir el mayor precio, ¿sí? Uy, ah, perdón, mayor, mayor precio queremos, ¿sí? Por eso tenemos que escoger el menor valor de K. Muy bien, listo, chicos, y ahí está la pregunta número 5. Vamos a la pregunta 6, y esta pregunta, chicos, cuando yo lo vi, dije, ¿cómo, cómo mis alumnitos van a encontrar la solución de este problemita? Porque en sí, van a, bueno, la idea es que van a tener que buscar numeritos muy adecuados para poder encontrar el valor exacto, chicos, ¿ah? Te cuento por qué. Mira, vamos a leer la lectura, dice así, una compañía vende un producto al precio unitario de 700 menos 0,25X soles, donde X es el número de unidades del producto vendido. Si el costo total de producir justamente esos X artículos, ¿no? es este precio, determina cuántas unidades debe producir y vender para que la utilidad sea 417, bueno, 417.200 soles. Muy bien, en este caso, chicos, a ver, ¿qué entienden por la palabra utilidad? ¿Qué significa utilidad, chicos? A ver, a partir de la palabra utilidad ya sale problemita. ¿Qué no entiende la palabra utilidad, chicos? ¿Sinónimo? A ver, a ver, idónimo, también podemos llamarle ganancia, exacto, Victoria, muy bien, ganancia. Y para ganancia necesitamos sí o sí vender y producir, ¿verdad? Entonces, para ser más exactos, chicos, la ganancia siempre se obtiene a partir de qué? A partir de un ingreso, ¿cierto? y le restamos que el costo, ¿verdad? En este caso, el ingreso lo tenemos, ya que el precio a la venta por unidad es 700 menos 0,25x. Pero como yo voy a vender x artículos, ¿cómo sería el ingreso? Bueno, el ingreso va a ser justamente el precio unitario que se va a vender, que sería 700 menos 0,25x por la cantidad que voy a vender, que es x, menos el costo. Pero justamente nos están dando el costo, ¿cuánto vale el costo? Vale 0,075x al cuadrado, perdón, falta un paréntesis aquí, más 4x menos 50.000, ahí está. Y esto nos tienen que dar la ganancia que es, en este caso, 417.200, ¿ya? Ya te habrás dado cuenta que se va a formar, o que debemos formar una ecuación cuadrada, ya que 417.200 es igual a 700x, menos 0,25x al cuadrado, menos 0,075x al cuadrado, menos 4x más 50.000. Y como se va a formar una ecuación cuadrada, chicos, ya te has dado cuenta que te va a salir números gigantes. Mira, sumando estos dos de aquí, ya te va a salir menos 0,3, 300, ¿cuánto me salí aquí? A ver, allá, 325x al cuadrado, sumando, bueno, restando estos dos, me va a salir 626, ¿sí? y el otro va a restar al otro lado. Muy bien, pero mira, mira el detalle. El detalle es que, digamos, a la hora que vamos a resolver la ecuación, recuerden que la ecuación tiene que ser siempre el coeficiente principal positivo, así que vamos a hacer pasar este negativo al otro lado, y tendríamos 0,325x al cuadrado, esto nos va a salir 626, que en sí, chico, pasa al otro lado a restar, ya, a ver, a ver, sí, menos 626x, ya, y el último también pasa a restar, que aquí lo tengo el resultado, a ver, posee menos 4x, a ver, a ver, me confundí, me confundí, atento, atento, por el menos, sí, claro chicos, no, está bien, está bien, es aquí, ¿por qué puse menos 4x? Porque, recuerden que hay un menos aquí adelante, ¿cierto? Y el menos afecta a cada uno, ¿sí? Ahí está, menos, y sería menos 4x, y aquí con el menos aquí sería más 50.000, sí, cualquier duda chicos, está bien, ahí está, gracias por el apoyo en el chat, muchas gracias chicos, sigamos, sigamos entonces, ya, y bueno, va a pasar el otro lugar, que sería 50.000, ¿no? Espera, acá lo tengo, acá lo tengo, o la cifra exacta, es un poquito extenso chicos, bueno, ¿tenso o no? Complicadito, problemita, porque te va a salir números gigantes, aunque si alguien tiene una calculadora, ¿cuánto sale? Porque va a pasar a restar, ah, ya, acá lo tengo, sale, 367, 367.200, ¿sí? Porque es 50.000, no es 500.000 chicos, así que va a ser igual a, 0 a la hora que va a pasar a restar, y bueno, mira todos esos numeritos, ¿qué crees que vas a hacer aquí chicos? Obviamente, vas a hacer un aspa simple, ¿sí? Va a ser un aspa simple, el detalle va a ser ahora, digamos, hacer este aspa, ¿no? jajaja, jajaja, ah, pero recuerda, está bien, está bien, ya, listo, ¿cuánto es 325? Bueno, 0,325 chicos, es 325 sobre 1.000, ¿verdad? Pero si nosotros quitamos 25 ava, se va a salir, acá lo tengo, 13 sobre 40, ¿ah? Entonces, realmente, todo esto va a salir, 13 sobre 40, x al cuadrado, menos 696 x, más 367.200, y esto es igual a, 0. Y ya, no te voy a mentir chicos, este problemita, como usted puede ver, son números gigantes, ¿no? Y tienes que buscar el valor de x, ¿no? Para saber cuánto va a producir, te comento que aquí la idea es que vas a tener por ley, al x, porque voy a hacer por aspa simple, por ley vas a tener a x, y al 13 sobre 40, por x, ¿sí? Y al otro lado, es la cantidad que vamos a multiplicar, para que nos haga positivo, este positivo, y la otra nos va a salir negativo. Te comento que esta cantidad son, acá lo tengo, menos 1.200, ¿sí? Y la otra cantidad es, 12.240, ¿sí? Ya dirá profesor que voy a adivinar esto, se lo sé chicos, pero esto se resuelve por aspa simple, ¿ya? Y cuando resuelvas por aspa simple, obviamente, el resultado te va a salir x menos 1.200, ¿ya? Que es igual a cerito, y por lo tanto, x es igual a 1.200, ¿sí? Y la respuesta en este problemita, nos sale la clave D, pero sí es un poquito rebuscado, respecto a lo que es buscar justamente los valores de A, ¿sí? ¿Ya chicos? Sí, no te preocupes, esto de aquí no va a venir, no, 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 no te preocupes, no va a venir en tu, en tu examen. La idea solamente es que sepas que ganancia que es igual, chicos, al ingreso menos el costo, ¿sí? Lo importante es eso. Y luego, y luego ya hacer aspa simple y buscar los números candidatos ya es un poquito complicadito, ¿no? Yo, no, yo, digamos, yo me demoré, me demoré a buscar chicos porque tuve que revisar por las claves para buscar justamente dónde va la factorización, ¿ya? Y es la factorización adecuada, ¿sí? Demoraría, pero sí, la idea es que entiendan chicos que se implica esta propiedad y se implica lo que es en ecuaciones cuadráticas la factorización por aspa simple. Muy bien, pregunta chicos, pregunta 6 y pregunta 7, alguna consulta por aquí, pregunten, pregunten, ¿todo bien? Pregunten, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Ya? No hay ninguna duda, ¿no chicos? Muy bien, sí, sí, ¿dudas? Ah, ya, ya, muy bien, ya saben que cada dos preguntas, les digo, lo recuerdo chicos, si tienen una duda para, para analizar, para volver a revisar, ¿ya chicos? Y vamos con la pregunta número 7, listo, pregunta 7, dice, en la clase del profesor Gonzalo asistieron menos lambda más x1 más x2 alumnos, él desea formar una comisión de x2 alumnos, sabiendo que x1 y x2 son las raíces de la ecuación, x al cuadrado más 2x más lambda, igual a cero, además, 3x1 más 5x2 es igual a cerito, de cuánta manera el profesor Gonzalo puede formar dicha comisión. ¿Alguien le salió este problemita? ¿Alguno de repente ya viene a su casa platicando? Pues, este problemita sale por esto de aquí, ¿sí? Porque es una ecuación cuadrada, y todas las veces que te hablan, ya debes recordar jóvenes, cada vez que te hablan de que las raíces es x1 y x2, y te dan operaciones con justamente esas raíces, ¿qué voy a utilizar? Comienza con P, ¿cómo sigue la R? Las propiedades de las raíces. Siempre, o mejor dicho, cardano. Ah, ya está. Cardano lo iba a utilizar en otra versión. Pero exacto, la propiedad de las raíces, o cardano también, ¿sí? Cardano, gracias a cardano, tenemos todo ese conjunto de las propiedades. ¿Ya, chicos? Y es que, no te debes olvidar que la suma de las raíces, si el producto de las raíces lo tenemos ya. A ver, profe, ¿quién es la suma? Bueno, no te olvides que es menos b sobre a. En este caso, ¿quién es b? b hace papel de 2, así que sería menos 2 sobre el a, que es 1. Menos 2 sobre 1 es menos 2. Y el producto es, el término dependiente, lambda sobre a, pero recuerden que el a vale 1. Muy bien, ahí está la suma y el producto. Y ya sale tu problemita. ¿Por qué le preguntarás? Porque esto de aquí nos va a ayudar, ya que de 1, de la suma, y el dato que tenemos que 3x más 1, perdón, 3, 3 veces x1 más 5 veces x2 es igual a 0. Ya con esos datos, ya podemos usar un sistema de ecuaciones, ¿no? x1 más x2 es igual a menos 2, y 3x1 más 5x2 es igual a 0. Chicos, ¿aquí cuánto sale x1 y x2? A ver, una ayudita por ahí, porque si salen dos valores. Por aquí, a ver. Acá está. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Como no va a ganar el tiempito, chicos, yo supongo que lo podrías hacer en tu casita, y de repente alguno está resolviendo ya, y profe, espéreme, espéreme, espéreme. Ya, ya, yo te espero. ¿Ya? Y una vez que lo encontramos esto, el producto que es x1 por x2, ¿quién es? Lambda. Y justamente lambda es lo que nos piden para encontrar el número de asistentes que han ido a la reunión. Ahí está, gracias, Rodrigo. x1 vale menos 5, y x2 vale 3. Así es, a mí también me salió lo mismo. ¿Sí? Gracias, Victoria. Muy bien. Y listo. Entonces, vamos con el producto que da lambda, ¿cierto? El producto es igual a lambda, y entonces, ¿landa cuánto vale? Vale menos 15. Muy bien. Entonces, ya tenemos. Vamos a la pregunta. ¿Qué dice? En la clase del profesor Gonzalo asistieron menos 15, es decir, asistieron, asistieron, menos, menos 15, más, ¿qué más, qué más, qué más? Más la suma de las raíces. Ah, bueno, la suma de las raíces sabemos que es menos 2. Listo. Menos 2, igual a, menos por menos sería, más, 15, menos 2, 13. ¿13 qué? 13 qué, 13 qué, a ver, vamos a ver, alumnitos. 3 alumnos. ¿Ya? Muy bien. Y él desea formar una comisión de x2 alumnos. Ah, va a formar comisión, formar comisión, ¿de cuántos alumnos? De 3 alumnitos, porque dice x2. Entonces, ¿qué significa formar comisión o formar comisión de 3 alumnos? Dice que a partir de las 13 personas quiere formar grupo de 3. ¿Se acuerdan en la clase pasada que había un problemita así, que decía que si tenemos una cantidad de elementos y queremos formar grupos, de acá, ¿qué usamos? ¿Qué usábamos, chicos? Por lo tanto, que si debemos saber cuánta es la cantidad de veces que se puede formar, usábamos una letrita llamada, comienza con c. Uy, qué fea c. Es combinatoria de la cantidad que asistieron, que es 13, en grupo de 3. Y eso nos sale la respuesta, porque recuerden que combinatoria es factorial de 13 sobre la resta de estos dos, que es 10 factorial, por el 3 factorial. ¿Sí? Esto se puede escribir como 10 factorial. O ya hacemos el truquito ya. O si no, chicas, hay un truquito que dice lo siguiente, que si tienes aquí 13, ¿no? Y tienes 3, restale, mejor dicho, escríbele los numeritos que están antes del 13, pero 3 veces. Es decir, ¿quiénes son? El 13 por 12 por 11. Y abajito escribe los factoriales 3, que sería 3 por 2 por 1. Y te va a salir 286. La clave es la letrita C de campeón. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es lo que nos pide problemita, chicos. Y listo. ¿Sí? Entonces, cada vez que vea elementos y te piden grupos, combinatoria, chicos. Ya está, de frente nomás. Muy bien. Vamos a la pregunta 8, que la pregunta 8 a mí me llamó la atención. Es un problemita muy bonito. Ya, muy bonito. Y lo siguiente. Leonardo interviene en un juego de azar, el cual paga el doble de lo que apuesta al ganador, arriesgando sucesivamente. Es decir, él apuesta un sol y va a ganar el doble, ¿no? Supuestamente dos soles. Luego, apuesta dos soles, va a ganar cuatro, y así sucesivamente, hasta que tuvo la mala suerte que el último falló. Pero sí ganó algo, ¿no? Cuando está apostando varias veces, pero ganó 54 N soles, donde N es el valor en el cual la ecuación de primer grado que estivemos en X, aquí, aquí, esta ecuación, es incompatible. ¿Cuántos tiros ganó Leonardo? Entonces, lo primero hay que calcular N. Pero recordemos que habla de una ecuación de primer grado. A ver, a ver, jóvenes, ¿cómo reconocemos que una ecuación de primer grado es incompatible, compatible, en esos casos? Facilito, mira. Primero, primero, sabemos que toda ecuación de primer grado se escribe de la forma AX igual a B. ¿Sí? Toda ecuación de primer grado se escribe de esta forma. Para garantizar de que sea, por ejemplo, tu ecuación determinado, por ejemplo, o sea, que tenga una solución, ¿ya? Tienes que decir que el valor de A debe ser diferente de cero, ya que el A va a pasar a dividir y tendríamos la solución única, la que va a ser solución única, ¿ya? Que sería el B sobre A. Ahora, ¿cuándo diríamos que la ecuación es indeterminado? Es decir, tiene infinitas soluciones. Indeterminado, me comí la T. ¿Tiene infinitas soluciones? Bueno, en este caso, para decir que tiene infinitas soluciones, vamos a decir que el A debe ser cero, ¿sí? Y el B también debe ser cero. Ya que si es cero por X, va a salir cero, el valor de X puede tomar cualquier valor, ¿sí? Ya que sea dos, por ejemplo, cero por dos es cero, cero por tres es cero, o sea, va a tomar infinitas soluciones. Mientras que el que nos piden en el momento, en el problemita, es que ¿cuándo es la ecuación? Es incompatible. Ah, ¿cuándo va a ser incompatible? ¿Cuándo no va a tener solución? Cuando el valor de A va a ser cero, pero el valor de B va a ser diferente de cero, no solución. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, darle A igual a cero, sería cero por X igual a un A diferente de cero, perdón, B diferente de cero, que es cinco. ¿Y va a haber alguna solución que te dé esto? Imposible. Por ende, el A debe ser cero y el B debe ser diferente de cero. Pero recordemos que estamos trabajando ¿en qué? En esta forma. Vamos a nuestro problemita y notarás que no está en esa forma. ¿Cómo conseguimos esta forma? Bueno, las X pasan al lado izquierdo, este 2 pasa a restar al otro lado, y tenemos lo siguiente. Tenemos que 2N, 2N menos 1 por X, menos NX, es igual a menos 3N al cuadrado, menos 3N al cuadrado, menos, menos 2, ¿no? Menos 2, ¿verdad? A ver, a ver, sí, menos 2. Ya, pero recordemos que la forma tiene que tener una sola X, ¿cierto? Así que este, menos N, resta al 2N, ¿sí? y me va a quedar N menos 1 por X igual a menos 3N al cuadrado, menos 2. Como esto es, chicos, una, en un sistema incompatible, ¿cuánto debe valer N? A ver, recordemos que el que hace papel de A debe ser cero, y el que hace papel de B, que es todo esto, debe ser diferente de cero. Entonces, ¿cuánto vale N? Por lo tanto, ¿N cuánto vale? 1, ¿cierto? 1. Y, profe, ¿y al otro lado no tenemos que descartar N? No, porque reemplaza a los chicos el 1 al otro lado, y obviamente va a ser diferente cero. Así que sí cumple. Muy bien, y vamos a la pregunta. Leonardo, recuerde que va a jugar un juego de azar, ¿cierto? Y apuesta un sol. A ver, Leonardo va a apostar un sol, ¿ya? Y dice que, técnicamente, le pagaron el doble, ¿cierto? Aquí, le pagan el doble. Entonces, si apostó un sol, chicos, va a recibir un pago de 2 soles. Pero yo te pregunto, ¿cuánto ganó realmente este... Ya me olvidé. Este, si apostó un sol y le pagaron 2 soles, ¿cuánto ganó? Un sol, ¿sí o no? La diferencia, profe, la diferencia. Ah, muy bien, muy bien. Luego, sigo jugando, apostó 2, ¿ya? Y le pagó en el doble, 4. ¿Y cuánto ganó? 2 soles. Mira, 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 ya quiero que te veas la secuencia. Luego, apostó 3 soles y yo jugando, ya le gustó ganancia, porque tomó ganancia, ya está ya. Y ganó 3 soles. Entonces, chicos, si así va a seguir, ¿no? Vamos a suponer que Leonardo apostó hasta N soles, ¿no? Vamos a suponer que tuvo una racha hasta N. Entonces, ¿cuánto le pagó? Le pagaron 2 N, ¿cierto? ¿Y cuánto ganó? Ganó N soles, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Mira, todo bien, o sea, Leonardo participó hasta N tiros. Pero luego, ¿qué pasó, chicos? En el siguiente tiro, como dice aquí, excepto en el último tiro, lo perdió. Se le acabó su suerte, porque en el último tiro se tuvo que ir ya que perdió. Es decir, en el tiro N más 1, N más 1, no ganó. Si no, de frente, perdió. Es decir, menos N más 1, ¿sí? Ya que se le fue la platita. Pobre, pobre, pero menos que se retiró, porque si no, ya estaba con el vicio. Muy bien, entonces, chicos, al final no ganó, si no se retiró. Pobrecito. Muy bien, pero igualmente, mira, mira, ¿qué pasó después? Al final, de todas sus rachas de suerte, ya, todas sus rachas de suerte, ¿qué pasó con el...? Puse más aquí, parece un más, ¿no? ¿Qué pasó después? Ah, no, no, está bien. Entonces, chicos, ¿qué sucedió después? Ganó total 54 N, es decir, ganó 54 soles en total, después de apostar todo. Ah, mira, 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 chicos, y como ya te habrás dado cuenta, todo lo que ganó aquí, ¿qué es, chicos? Una suma de N primeros términos, ¿cierto? Es decir, N por N más 1 sobre 2, es lo que ganó en todas estas jugadas. Al final, ¿qué pasó? Perdió en la última jugada, es decir, le voy a restar N menos 1, y eso me va a salir 54 soles de ganancia. Y bueno, jóvenes, ahí sale el valor de, ay, perdón, chicos, el valor de N, pero ya habíamos usado N, ¿verdad? Uy, no te quiero confundir, chicos, así que vamos a cambiar esa N por, llamaremos M, entonces, ya, para no confundirte. Aquí vamos a poner, que como estamos acostumbrados a poner N a veces, vamos a poner M para no confundir, aquí también le llamaremos M, ¿sí? No es, para no confundirte, chicos, porque recuerden que estamos trabajando con otro valor de N, ¿ya? Aquí está, vamos a poner M más 1, ¿sí? Y vamos a cambiar aquí también, ¿ya? Para no confundir. Probe, pero yo sé, yo sé, pero igual, chicos, algunos de repente también, o van a repasar ese problemita, y no quiero que te confundas. Entonces sale, M por M más 1, sobre 2, menos, M más 1, y esto me tiene que salir 54. Listo, una ecuación, chicos, que te va a salir de la forma, porque como queremos ganar tiempo, te va a salir M al cuadrado, menos N, menos 110, ¿sí? Igual a 0. Usted lo puede comprobar, chicos, y esto te va a salir, M, 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 ya está. Bueno, aquí, haz para simple, M, M, y aquí te va a salir 11 y 10, pero recuerda que va al menos en el 11, ya que es una ecuación, estamos usando aspa simple. Y listo, entonces tendríamos M menos 11, por M más 10, igual a 0, y obviamente, M te va a salir 11, o, M te va a salir menos 10. Pero, ¿qué representa este M, chicos? M representa la cantidad de tiros que estás haciendo, obviamente no va a salir menos 10, imposible. Así que descartamos esto y nos quedamos con 11. Entonces, vamos a la pregunta, dice, ¿cuántos tiros ganó Leonardo? Y Leonardo tuvo una racha hasta M, por lo tanto, ganó, ¿cuántos tiros? 11 tiros, ¿sí? Por lo tanto, 11 tiros. Ahí está. Ya, me parece un premito interesante, porque habla de apuestitas, habla de secuencia de numeritos, ¿sí? Y al recordar todo esto, chicos, que saben, se va a formar una ecuación cuadrada, a partir de una ecuación de primer grado, ¿no? Qué interesante. Muy bien, chicos, pregunta 7, pregunta 8, ¿alguna duda? Por aquí, ¿todo claro? Estamos avanzando rápidamente, ya vamos a entrar a la parte final, ya nuestros problemitas. A ver, por favor, chicos, se le echa todo claro. Gracias, Rubí, gracias, Rodrigo, y lo demás. Veo, Rodrigo, Rubí, ¿qué pasó? No se me duerma, no se me duerma. Cuidado que ya estamos en la parte final, en la parte más emocionante del tema. ¿Vale, chicos? ¿Qué viene a ser aquí? La número 9, rapito. La 9 sale, chicos, digamos, tranquilamente, porque dice lo siguiente, se ubica dos puntitos, ¿ya? En la recta numérica. Todos conocemos la recta numérica, ¿cierto? Ya, obviamente, profe, claro que sí. Y en la recta numérica va a ubicar el punto A, ¿no? El punto A, y el punto B. A cada uno tiene su propia coordenada, ¿no? Llamada X cuadrado, menos 1, y 3X menos 7. La pregunta es, bueno, dice, determina el mayor valor de X para que la distancia entre dos puntos sea igual a 4 unidades. No dice que la distancia de aquí, de aquí, de punto A al punto B, es de 4 unidades. Pero hay que tener cuidado, chicos, porque realmente no sabemos quién es el mayor. O sea, yo puse, por poner nomás que el A sea el menor y el B sea mayor. Pero puede ser al revés. Entonces, para calcular la distancia, ojito, ojito, mira, para calcular la distancia, ¿no? Lo que usualmente hacemos nosotros es restar, ¿cierto? B menos A. O al revés. Si es que el A es mayor, A menos B. Pero como no sabemos, chicos, realmente cuál es el mayor y cuál es el menor, para garantizar el mismo valor de la distancia, que se haga 4 y 4 es un número positivo, ¿quién nos va a ayudar aquí? Nos ayuda el valor absoluto, ¿sí? Siempre para el cálculo de la distancia, y ténganlo presente, por favor, siempre hay que utilizar el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto. En este caso, vamos a ponerlo así, valor absoluto de A menos valor absoluto de B, ¿sí? Y recuerden que esto es igual a 4, ¿ya? Ya sea el orden A, porque recuerden que el valor absoluto de X es lo mismo que escribir el valor absoluto de menos X. Ejemplito, valor absoluto de 3, es lo mismo que escribir valor absoluto de menos 3. Así que si quiere cambiar el orden, igualmente va a ser el mismo problemita, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Reemplazamos rápidamente, chicos, el A, ¿cuánto es? X cuadrado menos 1, así que sería valor absoluto de X cuadrado menos 1, menos el B, que es menos 3X más 7, ¿sí? Lo voy a escribir, respete, chicos, la resta, que sería menos 3X más 7, porque le estoy cambiando de 5 al B, igual a 4, ¿sí? Estamos bien hasta ahí. ¿Ya, chicos? Y bueno, estábamos en ecuaciones con un valor absoluto y ya te había explicado que solamente existen dos casos. Uno cuando es igual a numerito, ¿cierto? Que significa que debe ser positivo, obviamente el profe 4 es positivo, y segundo, chicos, se hace comparar con su positivo y su negativo, es decir, X cuadrado menos 3X más 7 menos 1 más 6 es igual a 4, o X al cuadrado menos 3X más 6 debe ser igual a menos 4, X al cuadrado menos 3X más 2 igual a 0, o X al cuadrado menos 3X más 10 debe ser igual a cerito. Bueno, de ahí va a salir los valores, ¿no? A ver, a ver, o los 4, quizás, XX, 2 y 1, ¿cierto? Negativo, negativo. Así que aquí sale X igual a 2, y X igual a 1. Pregunta, ¿se hará factorización aquí? A ver, a ver, ¿se podrá o no se podrá? A ver, a ver, ¿se puede o no se puede? A ver, XX, no, ¿verdad? Uh, profe, creo que no, 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 no. Chicos, si no se puede, no hay de otra forma que hacer la fórmula general, pero vamos a leer si no nos pide la solución entera, y creo que sí, ¿no? Porque si te das cuenta de las claves, van a pedir las soluciones enteras, ¿ya, chicos? Ya que, si aquí vas a resolver, chicos, obviamente te va a salir complejito, ya que la discriminante es menor que 0, y te va a salir raíces complejas. Entonces, como van a salir raíces complejas, obviamente te piden el valor de X, el mayor valor, y veo las claves que no son complejitos. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es el mayor valor que debe tomar X? 2. Y se acabó el problemita. ¿Ve? Así también te puede ayudar un poquito las claves, joven, ¿no es necesario que haya complejito? No, no es necesario, chicos. Ay, ¿por qué puse A? Debe ser C. ¿Ya, chicos? Así que ayúdense a la clave de repente para evitar un poquito más de trabajo. ¿Sí? Siempre bueno ver las claves. Muy bien. Listo, vamos rápidamente, chicos, vamos a la pregunta 10. Pregunta 10 dice, A una reunión de ingresantes a la Universidad Mayor de San Marcos de la Academia Seabia, asistieron un total de 5A más 3B más 20 decenas de alumnos. Después de dos horas, se retiraron igual a la suma de los cuadrados de las raíces de la bicuadrada. Uy, hablamos de la bicuadrada. Ya, muy bien, muy bien, en escenas. Si 3A más 2B es igual a 13 y la ecuación bicuadrada está dada de esta forma, ya, calcule cuántos alumnos se quedaron en la reunión. Muy bien. A ver, le explico rápidamente la noción de una ecuación bicuadrada. Una ecuación bicuadrada es aquella ecuación que tiene esta forma. Cuadrada. O bicuadrática, que también lo llaman algunas veces, ¿ya, chicos? Ecuación bicuadrada o ecuación bicuadrada. Siempre la ecuación tiene esta forma. De AX a la cuarta más BX al cuadrado más C igual a cero. Porque es el doble del cuadrado, nada más. ¿Cierto? ¿Qué característica tiene esta ecuación bicuadrada? Primero, las raíces. Siempre las raíces son conocidas. Si usted conoce, por ejemplo, una raíz llamada M y otra raíz llamada N, automáticamente tiene la otra raíz. ¿Sí? Porque si M es una de las raíces, el opuesto viene a ser su otra raíz. Y si N es una de las raíces, el opuesto a ello también viene a ser una raíz. Porque recuerden que como es declarado 4, tiene solamente 4 raíces. ¿Sí? Este es uno. Segunda propiedad. Que también, chicos, obviamente, la suma de las raíces te sale 0. Pero eso ya claramente lo puede ver. Pero lo que quiero rescatar es lo siguiente. Que a partir de las raíces, la suma de los cuadrados es muy conocido. Porque es menos B sobre A. ¿Ya, chicos? Eso sale por el tema de Cardano en generalizado. Y el producto de M al cuadrado por N al cuadrado te va a salir C sobre A. ¿Sí? Entonces, consejito para B cuadrada, hay que recordar estas tres nociones. ¿Ya? Muy bien. Con esos tres datos ya podemos a trabajar. Primero, primero, nos menciona que la ecuación B cuadrada está escrita de esta forma. Y pregunto, chicos, ¿está bien esta B cuadrada? ¿Está bien? ¿Está bien esa forma? Uy, se me cayó. ¿Está bien? No, ya te diste cuenta, ¿no? ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal nuestro problemita que nos presentó esa B cuadrada? ¿Qué no debería estar? Para ser más específicos. ¿Por qué no? Porque está fastidiando algo, chicos. ¿Qué está fastidiando ahí? A ver, a ver. Claro, Rodrigo, muy bien. Profe, el X, claro que sí. ¿Debería estar la expresión de X, chicos, o de ser lineal? No, porque la B cuadrada, que ya te había dicho que es la forma X es la cuarta más B, X cuadrado más C. No hay ni una X en una B cuadrada. Por ende, como esto no debe estar, ¿qué le vas a poner? Exactito, profe, y ya tenemos un dato. Vamos al problemita, entonces vamos a llamar aquí dato que 3, 2A menos 3B ¿cuánto tiene que valer? Cerito, listo, 2A menos 3B es igual a cerito, pero hay otro dato curioso. El otro dato curioso es que 3A más 2B vale 13. Ah, mira, mira, 3A más 2B vale 13. Muy bien, y hoy estoy, chicos, un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Como el tiempo no va a ganar, ya chicos, yo no quiero que te ganes tiempo y quiero sobre todo los problemitas, te voy a decir que A va a salir un total de 3, ya, y B va a salir un total de 2. Lo puedes comprobar, chicos, ¿sí? Ya lo puedes comprobar ahí para que vea que sí sale. Muy bien, luego, cuando usted ya tiene estos valores de A y B, ya, vamos a la B cuadrada, porque podemos reemplazar, y nos sale de la siguiente manera, X a la cuarta, ahí estamos, escribir por aquí, entonces, hacemos así, X a la cuarta, menos, vamos, vamos ahora a A al cuadrado más B al cuadrado, pero A al cuadrado es 9 y B al cuadrado es 2, perdón, es 4, 9 más 4, 13, sería, menos 13X al cuadrado, más, perdón, esto se va, ¿sí? Y nos queda más 36. Igual a cerito. Bueno, vamos a la pregunta, ¿qué nos dice la pregunta? Número integrante, que es A y B, ya lo tenemos, ya reemplazar esto de aquí, pero después de dos horas, se retiró una cantidad de alumnos igual a la suma de los cuadrados de las raíces. Ah, por ley, chicos, nos piden la suma de los cuadrados. Cuidado, chicos, que estés pensando en hacer la propiedad que te había mencionado, M al cuadrado más N al cuadrado. No, 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 esto es la suma de dos raíces, ¿ah? De dos. Yo quiero la suma de raíces de los cuatro. Así que, mejor aquella de las raíces. Pero esto es muy conocido, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esto es una, una factorización por aspa simple, porque esto se puede escribir como X al cuadrado, X al cuadrado, y esto se puede escribir como 9 y 4, menos, menos, y ahí sí cumple. Y te quedaría, de la siguiente manera, X al cuadrado, por X al cuadrado, menos 4, igual a cerito. Y esto a su vez, se puede factorizar como X más 3, por X menos 3, X más 2, por X menos 2. Y ahí tienes todas las raíces, chicos. Te va a salir, como dice la bicuadrada, ¿no? Te va a salir menos 3, y te va a salir su puesto, que es 3. Aquí te va a salir menos 2, y aquí te va a salir 2, ¿cierto? ¿Ves? Por eso es bicuadrada. Siempre va a salir dos diferentes, pero va a salir cada uno con su puesto. Entonces, suma de cuadrado de las raíces, cuadrado de raíces, sería un total de, menos 3 al cuadrado, que es 9, más 3 al cuadrado, que es 18, ya estamos ahí, 18, menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4 también. Sería 18 más 8, 26. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? 26, y vamos a la pregunta. Ahora sí. Una reunión de ingresantes a la Universidad de San Marcos, hicieron un total de 5A más 3B más 20. Así que vamos a poner, ¿asistieron? Asistieron, asistieron, ¿asistieron? 5A más 3B, allá, 5A, que sería 15, más 3B, que sería 6, más 20. Un total de 41, pero no personas, ¿por qué, chicos? porque todavía falta leer un poquito más. Dice que se hicieron esta cantidad, pero decenas. Ah, ya, jóvenes. Entonces, ¿cuántos se hicieron en total realmente? ¿Cuántos se hicieron? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos, cuántos? Si dice decenas, 410, ¿cierto? Y se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Oh, qué fue. Se fueron, seguro que después de comer ya se habían ido ya. Estaban esperando solamente para la comida. Y se retiraron después de dos horas, chicos, la suma de los cuáles. Ah, mira, pero en decenas, creo, si no me equivoco. Sí, en decenas también. Ah, mira, mira. Entonces, como se hicieron, bueno, como se fueron 26 decenas, eso sería total de 260 personitas. Muy bien. ¿Qué se hicieron? ¿Cuántos alumnos se quedaron? Chicos, ¿cuántos se quedaron? Si había 410 y se fueron 260. Muy bien, 150. Quedaron solamente 150 personitas a la reunión. Y esa sería la respuesta. La clave es la letrita dadito, dadito, dadito. Muy bien. Pregunte, chicos, número 9 y número 10. ¿Alguna duda? A ver, ¿todo claro? Sí, pregunte, por favor. Ya entramos a la parte importantísima del tema que viene a ser un poquito más complicadito, ya lo subimos un poquito más de nivel. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias a Rodrigo, gracias a Rubí, y espero que los demás que estén ahí presentes también estén atendiendo, chicos, están viendo, pregunten, si tienen dudas, ¿ya? Por favor, sí, gracias, gracias. ¿Qué tal? Su like, muy bien, like, like, ya, muy bien, gracias, chicos, Daniela, Alex, muy bien. Vamos a continuar entonces, chicos, y nos vamos a la pregunta número 11. Esta pregunta es interesantísimo porque habla lo siguiente, Silvia festejará la hora de recreo el cumpleaños de su hija en el aula de colegio, donde ella estudia. Silvia necesita llevar torta, bocadito, y sobre todo debe trasladar A más B, cero, cero, botellas. Para el otro lado se utilizará caja del mismo tamaño y forma donde la caja tendrá la misma cantidad de botellas. Bueno, cada caja, ¿no? Si cada caja se llena con A más B, date cuenta, chicos, que hasta ahorita estamos buscando A más B, ¿no? De cera de botellas de la misma bebida, sabiendo que una de las raíces de la ecuación con coeficientes reales, ojito, ojito, coeficientes reales, nos dice que es 1 menos raíz de 3i. ¿Cuántas cajas total necesitará sirva de manera que no falten ni sobren botellas? A ver, a ver, a ver, hay un dato, chicos, nos dice el dato que una raíz, ¿ah? Una raíz es 1 menos raíz de 3i, ¿sí? Y además todos sus coeficientes son reales, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante, no sé si ustedes han visto, pero existe un teorema llamado teorema de paridad, ¿han escuchado? Teorema de paridad, en ecuaciones polinomiales, chicos, existe un teorema llamado teorema de paridad, ¿qué dice así? Mira, 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 prestención, a ver, dice lo siguiente, si el polinomio, o, me he escuchado, tu ecuación, tu ecuación, ya, tu ecuación, tiene coeficientes, coeficientes, en Q, es decir, en los racionales, y una solución, x1, póngale, fuera a más raíz de b, automáticamente tenemos la otra solución, ¿sí? ¿Y cuánto es la otra solución? a menos raíz de b, subconjugadas, ¿sí? Esto funciona siempre y cuando tu ecuación tiene coeficientes en los racionales, es decir, un entero o hasta una fracción, pero lo que vamos a utilizar es el segundo teorema de paridad, que viene a ser el segundo teorema, uy, no cambié de colorcito, ¿qué pasó? A ver, cambió, uy, uy, se me rachan los colores, uy, no quiere cambiar, a ver, a ver, cambia, cambia, ahora sí, ahora sí, segundo teoremito, chicos, a ver, el segundo teoremito es lo mismo, si la ecuación tiene ahora coeficientes, coeficientes, como el teoremito dice, ¿a?, reales, en R, ¿ya?, y una raíz, x1, es de la forma a más bi, automáticamente tiene la otra raíz, porque x2 va a ser subconjugada, es decir, a menos bi, ¿ya, chicos? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es esto de ahí, teorema de paridad, ¿sí? Si una raíz que tenemos como dato, que es 1 menos raíz de 3i, ¿cuál sería, chicos, la otra raíz? A ver, por favor, dígame por el teorema ya para empezar, perdón, pero me pasé, me pasé, ya, si una raíz es 1 menos raíz de 3i, chicos, ¿cuál es la otra raíz? A ver, por favor, dígamelo, dígamelo, 1 más raíz de 3i, correcto, entonces, para el problemita, dato importante, ¿ya? Si x1 es igual a 1 menos raíz de 3i, x2, ¿cuánto es? 1 más raíz de 3i, ya tenemos dos raíces, mira, qué casualidad, y mira tu ecuación, es de grado 3, entonces, si es de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? Ya tiene, no uno, no dos, sino tres raíces, faltaría una raíz por encontrar, pero para encontrar esta raíz, vamos a utilizar el teorema de Cardano generalizado para 3, el teorema de Cardano, y aquí lo voy a colocar, chicos, para que no te olvides, teorema de Cardano, ya, para 3, dice lo siguiente, si tienes tres raíces, tú puedes encontrar la suma de esas tres raíces, de x1 más x2 más x3, también vas a encontrar las multiplicaciones de 2 en 2 en suma, x1 con x2, x2 con x3, y x1 con x3, y a su vez vas a encontrar el producto, x1 por x2 por x3, ¿sí? ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, imagínate que tu ecuación fuera la forma a x al cubo, más bx al cuadrado, más x, más d, igual a cerito, entonces, la suma va a ser, el coeficiente principal, el que sigue, que es b, pero negativo, es decir, menos b, sobre el coeficiente principal, que es a, ¿ah? Es igualito que el cuadrado, solamente que vamos a tomar coeficiente con coeficiente, es decir, si tomé el b, ¿qué sigue? El c, profe, así que el siguiente del 2 por 2 sería, el c, sobre a, pero esta b va a ser positivo, ya no negativo, pero el siguiente que sigue, que es el producto, el siguiente coeficiente también, que es el término independiente, que es de, si va a tomar, que sería, menos d, y todo sobre a, ¿sí chicos? Entonces, el teorema de Cardano te invita a utilizar esto de aquí, si quieres que acuerde la suma, menos b sobre a, producto de 2 en 2, c sobre a, y el producto de los 3, menos d sobre a, ¿y por qué nos sirve el teorema de Cardano? Porque podemos utilizarlo, uno de los 3, rápidamente, ¿y cuál? Podemos utilizar, la del producto, ¿sí? Mira, si te das cuenta, en la suma no sabemos, en la multiplicación de los 2, tampoco no sabemos, pero sí sabemos el producto, ¿sí? Entonces, el producto, saldría de la siguiente forma, por el teorema de Cardano, ¿ya? Teorema de Cardano, ¿qué nos dice? Que el producto, x1 por x2, por x3, uy, ¿qué pasó? Cambio de color, ya, x1 por x2 por x3, sale, menos d sobre a, permita, ¿quién es d? 12, sería, menos 12, sobre a, ¿pero cuánto vale a? 3, ahí está, chicos, x1 ya lo conocemos, vale, 1 menos raíz de 3 y, x2 también lo conocemos, 1 más raíz de 3 y, ¿x3 lo conocemos? No, así que ahorita lo vamos a encontrar, y esto sale igual a menos 4, diferencia de cuadrados aquí, aplica diferencia de cuadrados, sería, 1 al cuadrado, menos raíz de 3 y, al cuadrado, todo multiplicado por, x3, igual a menos 4, y no te olvides, jóvenes, que y al cuadrado es, menos 1, así que menos 1, y con la raíz de 3 que se va, ¿cierto? me va a quedar así, 1 más 3, x3, igual a menos 4, por ende, x3 vale, menos 1, ¿sí? y con eso ya salió el problemita, ¿no? porque ahora podemos calcular la suma, que viene a ser justamente, menos, menos a sobre 3, y el producto, que viene a ser, de 2 en 2, c sobre a, a ver, chicos, una ayudadita por aquí, vamos a usar el tema de carona ahora, para la suma, x1 más x2 más x3, que en este caso va a ser, 1 menos raíz de 3 y, más 1 más raíz de 3 y, menos 1, que va a ser igual a, según lo que dice aquí, menos b sobre a, pero ¿quién hace el papel de b? el valor de a, sería menos a sobre 3, entonces chicos, díganme cuánto vale a, voy a ver una ayudita por aquí, a cuánto vale, igualmente, el producto de 2 en 2, 1 por x2, x1 por x3, y x2 por x3, que viene a ser lo siguiente, ¿no? Sería 1, ya, ¿a cuánto vale? Menos 3, gracias, a vale menos 3, ya, y el producto de 2 en 2, que sería 1 por, menos 1, ¿no? Ah, ya, 1 menos raíz de 3 y, por 1 más raíz de 3 y, ¿no? x1 con x2, luego, más x1, que sería 1 menos raíz de 3, por menos 1, que sería, multiplicado por menos 1, sería menos 1, aquí, aquí vamos a poner, rapito, rapito, nada más, menos 1, menos por menos, más raíz de 3 y, y el último multiplicación, que también lo convierte en menos 1, ¿sí? Sería menos 1, menos raíz de 3 y, ¿y esto qué es igual? Es igual a, c sobre a, pero ¿qué va a ser papel de c? En este caso, b, sería b sobre 3, esto de aquí, ya lo conoces, esto lo hemos estudiado hace un ratito, por diferencia de cuadrado, me sale, 4, 4, la raíz de 3 se va, menos 2, es igual a, b sobre 3, ¿cuánto vale b? b va a salir, 6, ¿cierto? Muy bien, chicos, hemos encontrado el valor de a, hemos encontrado el valor de b, ahí está, valor de a, vamos a cambiar el colorcito, cambiar el colorcito, listo, y el valor de b, que justamente viene a ser, 6, ahí está, muy bien, vamos a la pregunta, ya, ya terminamos, ya terminamos, dice así, si ves que estará, en la hora de recreo, a su cumpleaños de su hija, en el aula de colegio, si le necesita llevar, un total de, b, 0, 0, botellas, chicos, ¿cuánto me sale a más b? A ver, a ver, ¿cuánto me sale a más b? Por lo tanto, 3, ¿no? Y me pide, la botellita, entonces, total de botellas, a ver, el total de botellas que va a llevar, sería, 300, ¿cierto? Porque la suma me sale, 3, ¿cierto? Y sería 300, siga moliendo, y por otro lado, se utilizan unas cajas, ¿no? Del mismo tamaño, de la misma forma, donde cada caja tendrá la misma cantidad de botellas, si cada caja se llena con a, b, decenas, ah, mira, mira, cada una de las cajas, cada cajita, lleva, ¿cuántas botellas? 3 decenas, ¿pero cuánto es 3 decenas? 30 botellas, ¿no? Se lleva 30 botellas, a ver, a ver, sigamos, sigamos leyendo, ya, que sigue, que sigue, sigue, ya, sabiendo, ¿cuántas cajas en total necesita Silvia? De tal manera que no falte ni sobre botellita, chicos, ¿cuántas cajas va a necesitar entonces? A ver, total de cajas, ¿Dónde sale? 10, muy bien, 300 sobre 30, y esto vale 10, por lo tanto, lleva 10 cajitas, la clave sería la letrita, dadito, 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 muy bien, dadito, chicos, ahí está, vamos a la pregunta rápidamente, número 12, ¿sí? Esta pregunta de, combina valor absoluto, ya te preguntarás, profe, ¿qué es esto? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, chicos, porque créeme que un valor absoluto se va a ir, ¿sí? Y te explico por qué, primero, primero vamos a leer, dice, la pista de una calle debe tener al menos dos carriles, y cada carril debe tener al menos un ancho de 1,6, más que el ancho de X, que es de un camión, si X satisface la ecuación tal, ¿ya? ¿Cuál es el ancho mínimo de la pista? Bueno, chicos, a ver, en primer lugar, se ve feíto, ¿no? Porque tiene una raíz cuadrada, un valor absoluto, ah, su profe, todavía dos valores absolutos que no puedo tratar de trabajar, tranquilo, chicos, recordemos algo importante dentro de las raíces cuadradas, ¿sí? Hay algo importante que no te debes olvidar, y es lo siguiente, toda raíz cuadrada de X, para que exista, es decir, para que pertenezca a los reales, y exista realmente, sabemos bien que lo que está dentro que debe ser sí o sí, a ver, chicos, queremos recordar que lo que está dentro que debe ser sí o sí, para que esto exista, la raíz cuadrada, a ver, a ver, ¿qué signo tiene que tener sí o sí para que exista, chicos? Y es muy conocido, a ver, a ver, ¿qué signo que signó? Positivo, correcto, si no es positivo, entonces no podrás existir esta raíz en tu problemita, entonces, aquí vamos a decir que X debe ser mayor, o también puede ser cero, ¿cierto? O igual que cero. Con esto de aquí, ya salió mi primer dato, porque tengo una raíz cuadrada, y esta expresión de aquí debe ser totalmente positivo o igual a cero, entonces vamos al dato, y tenemos que 3 menos valor absoluto de X es mayor o igual que cero. Este valor absoluto de X pasa al otro lado a sumar, y tenemos que 3 es mayor o igual que valor absoluto de X, entonces valor absoluto de X es menor o igual que cero. Bueno, aquí hay que recordar un poquito en ecuaciones con valor absoluto, un spoiler, chicos, porque en la próxima clase vamos a ver ese tema. Le comento que para en ecuaciones con valor absoluto, que según algunos ya recuerdan, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí nomás, así nomás. Dice lo siguiente, chicos, si tienes un valor absoluto que está entre un numerito, vamos a poner aquí una nubecita, valor absoluto de X está entre un numerito, siempre nuestro X, ¿dónde estaría? Entre el mismo numerito y su negativo, ¿ya? Esto sucede siempre y cuando el A sea positivo, ¿sí? Ya un pequeño spoiler respecto a la próxima clase que vamos a ver en ecuaciones. Entonces, ¿nuestro X dónde estaría? Entre 3 y menos 3, ¿ya, chicos? Eso es lo que nos dice, ¿ya? Siempre un valor absoluto cuando está acotado por un numerito, cumple estas condiciones, acotado por el mismo numerito o por su negativo. ¿Y por qué tenemos que hacer esta parte, chicos? Porque queremos eliminar este valor absoluto de aquí, ¿sí? Y para eliminar un valor absoluto no te olvides que siempre lo que está dentro debe ser positivo. Si es positivo, automáticamente se va. Pero para eso tenemos los valores de X, porque el X oscila desde menos 3 a 3. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a este X le sumo 3? Ah, profe, a ver, ¿qué va a pasar? 0 menor o igual que 6. Entonces, mira, X más 3, ¿en dónde está? Está entre 0 y los positivos, es decir, mayor o igual que 0. Por ende, por lo tanto, el valor absoluto de X más 3 sigue siendo X más 3. ¿Y esto por qué? Porque ya te expliqué que esto de aquí es positivo. Y siempre el valor absoluto de una cantidad positiva se va. Muy bien, muy bien, mira, 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 vamos a reemplazar nada más, chicos, ya salió tu problemita, que profe, ya está, así es, reemplazamos, 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 ya, y tenemos que X más 3, menos raíz cuadrada de 3, menos valor absoluto de X, ahí está, estamos escribiendo igualito, mira, es igual a X más 2. Chicos, aquí ya se va quién, obviamente se va el X, chaucito X, muy bien, y te quedaría, este raíz de 3 negativo, pero no me gustaría tener negativo, ¿qué le parece si pasamos al otro lado? a sumar, y sería raíz de 3, menos valor absoluto de X, y el 2 pasa a restar, tendríamos 1, y para resolver una ecuación, con raíz cuadrada, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, y se acabó, tendríamos 1, igual a 3, menos valor absoluto de X, por lo tanto, el menos valor absoluto de X, pasa al otro lado a sumar, y el 1 pasa al otro lado a restar, y tendríamos valor absoluto de X, igual a 2. Pregunta, chicos, ¿cuánto tiene que valer X aquí? ¿Qué valor le puede tomar X? A ver, a ver, jóvenes, por favor, ayúdenme, ¿cuánto sale X? 2 o menos 2, muy bien, pero vamos a la pregunta, ¿no? Dice la pregunta, ¿podemos tomar el valor de menos 2? Obviamente no, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque dice que el ancho de un camión mide X, y el ancho no puede venir un negativo, debe venir positivo, por lo tanto, X vale 2, y eso no es una respuesta, todavía falta, así que esto aquí no va, listo, muy bien, sigamos, a ver, bueno, ¿qué dice? La pista de una calle tiene al menos 2 carriles, ¿no? Imagínense, chicos, a ver, vamos a poner por aquí, 2 carriles, un carril aquí, y por aquí otro carril, una pista, ya, listo, dice que la pista de los carriles debe tener un ancho de 1,6 más que el ancho de un camión, entonces, chicos, si sabemos que cada carril, cada carril tiene que medir 1,6 más que el ancho de cada camión, pregunto, jóvenes, ¿cuánto mide cada carril? si sabemos que equivale 2, entonces, cada carril midiría 2 más 1,6, que sería 3,6, y 3,6, listo, ya sale tu problemita, porque te pide cuál es el ancho mínimo de la pista, es decir, de toda la pista, chicos, entonces, el ancho de toda la pista, ¿cuánto me sale? ¿cuál es la clave? la clave de, muy bien, sale, 7,2, y esa es la respuesta, la clave sería la D de dadito, muy bien, chicos, pregunta 11, pregunta 12, ¿alguna duda? hasta aquí, ¿todo bien, ¿no? ¿todo claro? ¿estamos entendiendo bien perfectamente? ¿estamos claros ahí? Y viene, chicos, pregunta de Olimpiadas, ¿sí? son dos preguntitas que se ha visto en Olimpiadas, le hemos traído aquí, para que usted lo vea un poquito la idea, es interesante, esas dos preguntas que vienen a continuación, chicos, no es complicadito, hay que leer nada más las nociones, que hay que recorrer un poquito de lo que es, polinomiales, y específicamente aquí, lo que es cúbica, ¿ya? Empezaremos con el problema número 13, dice así, si B es la axisa del único punto de intersección, con la gráfica del polinomio monómico, tal, ¿ya? Calcula el término independiente, del polinomio monómico, cuyo raíz es, es menos 2, punto y coma B, punto y coma 7, a ver, a ver, a ver, chicos, chicos, ¿cómo que, o cómo entiende usted, que es la axisa? ¿Qué significa la axisa, chicos? A ver, si tenemos un plano cartesiano, ¿no? Imagínate que tenemos un plano cartesiano, algo así, por favor, gracias, ahora sí, ¿qué es la axisa? ¿el eje X o el eje Y? Ahí mi pregunta, a ver, a ver, pregúntense, pregúntense, chicos, ¿qué es la axisa? ¿el eje X o el eje Y? ¿qué es la axisa? polinomio, aquí, chicos, nos refiere a que exactamente va a haber un punto de corte, o sea, va a pasar por dónde, Por el eje X de abscisa Va a pasar por aquí O sea, supongamos que cuando usted dibuja Y más adelante cuando vamos a ver polinomial Dice que el único punto Perdón, el único punto Yo estoy dibujando como varios puntos El único punto que va a pasar por tu eje de abscisa Va a ser este puntito de aquí Entonces Este puntito de aquí chicos Podemos saber cómo es su coordenada ¿Sí? Podemos saber cómo es su coordenada Porque en sí, la primera componente Obviamente tú no lo conoces No lo conoces, ya malo, no sé, una Z por ejemplo Pero la segunda componente Si lo conoces, ¿cuánto vale la segunda componente chicos? ¿Cuánto vale la segunda componente Si está en el eje X? ¿Cuánto vale la segunda componente? ¿Cierto? Porque como está en el segundo componente chicos O sea, perdón, está sobre el eje X Todas las Y vale cero Y tiene una función F de X Siempre Es decir, nuestro polinomio Va a tomar el valor de Cero Entonces Lo que te dice es lo siguiente Cuando pasa por el punto B Si B justamente Ah, si lo conocemos en la abscisa Vale B, ¿cierto? Sí, sí, correcto Me había equivocado chicos Si conocemos cuánto vale el punto de corte Que viene a ser B Es decir B punto y coma cero Y acá está el dato, ¿no? B es la abscisa Que es donde pasa Ah, mira, mira Justo entonces conocemos chicos Entonces Cuando pasa la función O el polinomio Vamos a poner aquí Polinomio Y igual a P de X Pasa por el punto B ¿No? Punto B Llega a cortar el eje de abscisa Entonces ¿Cuánto vale Y? Cero Y eso es lo que te dice Que P de B Vale cerito Y listo Eso sería Todo chicos Se problemita Lo único que faltaría Es reemplazar Entonces Sería así Raíz De B En vez de 5 ¿No? Menos 4 Por B al cubo Menos 2 Más B Por B al cuadrado Más 4 Más 2B Por B Por todas las X Ojito Todas las X Aquí Todas las X Estoy llamando B Y menos 4B Es igual a Cerito ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que está cruzando Del punto de abscisa Que es B punto y coma 0 Es decir Y vale 0 Y el corte Y le equivale B Muy bien Listo chicos Y bueno Es solamente cuestión de esperar Aquí te va a salir Si no mi cálculo Va a salir Raíz De B De 5 Por B al cubo A Menos 4B al cubo Menos 2B al cuadrado Más B al cubo Más 4B Más 2B al cuadrado Menos 4B Igual a 0 Notarás que la electrita B Se van a ir Notarás que los cuadrados También se van a ir Y te va a quedar Raíz De B De B a la 5 Por B al cubo Menos 4B al cubo Igual a 0 Obviamente Para ayudarte un poquito La idea Este B al cubo Pasa al otro lado A A sumar Ese 4B al cubo Pasa a sumar Y tenemos 4B al cubo ¿Sí? Perdón, perdón, perdón Me había confundido creo A ver Sí, sí Sí Chicos, chicos Error mío Ya tenemos el asunto Muy minuto Siempre me equivoco en algo A ver ¿Cuál es mi error? Menos mal que me di cuenta Sí, ya decía ¿Por qué no iba a salir? Sí Técnicamente Yo aún tienes razón Perdón, pero solamente Que también me equivoqué ahí Porque mira Aquí cuánto sale Menos 2B al cuadrado Y aquí va a salir Menos B al cubo Error mío Ah, mira, mira Profe, ya apenas se equivoque Ya, ya Lo siento Entonces va a salir Menos B al cubo Y va a salir Menos 5B al cubo Chicos Y por lo tanto Ese menos 5B al cubo Pasa al otro lado A sumar Y tendríamos 5B al cubo ¿Sí, chicos? Y obviamente El B al cubo Se va a ir ¿Ya? Porque estamos diciendo Obviamente que B no puede ser 0 Si reemplazas 0 Obviamente todo Te va a salir 0 Y 0,0 no es la idea Por lo tanto, chicos Te quedaría Raíz de índice B De B a la 5 Igual a 5 Como no me gusta Tener una raíz De B Vamos a elevar A la B También a la B Y tendríamos Que B a la 5 ¿A qué es igual? A 5 la B Jóvenes ¿Cuánto vale B? Al ojo Profe 5 Por supuesto que sí 5B vale 5 Y por lo tanto, chicos Ya salió tu plemita ¿Qué nos dice? Calcula el término independiente Del polinomio Q de X Cuya raíces son Menos 2B y 7 Entonces, chicos Le comento A ver En primer lugar Ya sabemos que las raíces Ahora no van a ser Justamente menos 2 Sino O sea, no va a ser Menos 2,B,7 Va a ser menos 2 ¿Cierto? Punto y coma 5 Punto y coma 7 De estas raíces, chicos Dice que va a formar Un polinomio mónico ¿Qué es un polinomio mónico? Es decir Que tiene coeficiente principal 1 Es decir X al cubo Más BX al cuadrado Más CX Más D ¿Por qué formo esta forma, chicos? Porque recordemos De que tiene 3 raíces Así que debe ser de grado 3 Pero nos piden El término independiente Y recordemos Por el teorema de Cardano Que el término independiente ¿Cierto? Con el coeficiente principal Te da el producto De las raíces ¿Cierto? X1 por X2 Por X3 Te da El menos D Que es el término de Sobre el valor de A Pero, jóvenes Multiplícalo esto ¿Cuánto me va a salir? Me va a salir Menos 70 Igual a menos D Y por lo tanto El término independiente Vale 70 La clave es La letrita C de campeón Ya, chicos Un polinomio mónico De la olimpiada Es interesante revisar A veces los polinomios De la olimpiada Porque son muy, muy buenas Muy buenas Combinan muchas cosas Y mira que combino aquí Por ejemplo Funciones Con lo que es Este polinomio O ecuación polinomial ¿Sí? Interesante, ¿no? Y espérense que todavía Vamos al problemita Número 14 Que rápidamente Lo voy a dar la idea, chicos Porque no le pasó el tiempo Que también Vino en una olimpiada Interesante, ¿ah? Ya que nos pregunta La siguiente, mira Dado el polinomio De esta forma cúbica Cuyas raíces son estas de aquí Están en progresión aritmética ¿Ya? Nos piden calcular cuánto vale R más T Elevado a S Chicos, a ver Siempre Cuando habla progresión aritmética Yo te doy un consejito Y eso sí Lo tienes que aprender De memoria Porque es muy bueno Utilizar esto de aquí ¿Sí? Usted sabe que una progresión aritmética Siempre se escribe como Una A Luego le sumas una razón R A más R Y luego otra razón R Como A más 2R ¿Cierto? Pero a veces Esto no ayuda a resolver Porque tendrían muchas incómitas A ver que se va a sumar ¿Qué te parece Si mejor llámale Como tal razón aritmética Llámale, por ejemplo Al del medio Una letrida llamado A ¿Sí? Entonces Su anterior ¿Qué va a ser? A menos R Pero como no quiero cambiar Con esta R No quiero confundir Con esta R de aquí Vamos a llamarle A menos B ¿Sí? Y como estamos en razón B Como razón B B Entonces El otro va a ser A más B Y con eso Ya salió tu problemita Solamente que va a ser Un poquito operativo Porque vamos a utilizar El teorema de Cardano ¿Qué dice el teorema de Cardano? Que la suma de las tres raíces A B Dato 1 X1 Más X2 Más X3 Va a ser igual a Menos El B Que es 2M Menos 2M Sobre la ¿Sí? Que es menos 2 Pero recuerden Chicos que X1 más X2 más X3 Súmalo Y te va a salir 3A Menos 2M Uy que casualidad Luego Vamos con el producto De 2 en 2 Y el producto De 2 en 2 Te va a salir Un A menos B Por A A menos B Por A Más Un A Por A más B Y luego Un A Más B Por A menos B Y te va a salir Un Menos B Perdón C sobre A Pero recuerden Que aquí es Menos M Así que sería Menos M ¿Sí? Y te va a salir Si no me equivoco 3A al cuadrado Menos B al cuadrado Igual a menos M Te va a salir Otra ecuación Y la tercera ecuación Es el producto De los 3 Es decir A menos B Por A Más B Por A Igual a Menos 10 Sobre 1 Que sería Menos 10 Y te va a salir Al cubo Menos B Al cuadrado Por A Chicos Igual a menos 10 Como el tiempo ya me ganó Ya nos ganó El tiempito chicos Consejito Para resolver este problemita Usen esto Multiplícalo por A En este lado de aquí Y reemplázalo aquí Luego Cuando ya le reemplazas Te va a salir En función de A y M Y recuerden que M Lo tienes aquí M ¿Cuánto vale? 3A Menos 3A Sobre 2 Cuando lo reemplaces Todo chicos Te va a salir En función de A Ya te va a salir Como en la ecuación Acá lo tengo Ya me ganó el tiempito Rapito, rapito, rapito Ah Te va a salir Este 4 4 al cubo Menos 3 al cuadrado Ya Menos 20 Igual a 0 Y cuando lo resuelves Chicos Te va a salir Función de A A va a valer Menos 2 ¿Si? Ya A te va a salir Menos 2 Y con eso Ya salió tu problemita ¿Ya chicos? Lo pueden intentar Es un problemita Muy interesante Pero si es Re, re Operativo Más bien Disculpen chicos Que no ganó el tiempito ¿Si? Nos vemos en la siguiente sesión Muchas gracias Por su atención El día de hoy Igualmente voy a compartir la solución De este problemita Con lo demás Muchísimas gracias chicos Cuídense Gracias Chao Chao Ya Gracias Gracias chicos Más bien Gracias por ustedes Muchas gracias Cuídense Nos vemos Chao 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 Gracias.